Paredes, cruzó toda la cancha, el pelotazo venía para Roja, Roja, tiene el empate, Roja, al Alcini, gol, comuna, gol, 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 gol de River, 27 minutos, apareció otra vez el uruguayo, como en Mar del Plata, ya es una pesadilla para Boca el uruguayo, 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 escuchá, escuchá Fabián, empató River, 27 minutos, las mejores épocas de Walter Gómez, ni que hablar de Enzo Francescoli, empató el uruguayo, una larga para Brun, se soltaba Brun, aquí se viene Brun por el descuento, lo tiene Brun, gol, 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 gol de Banfield, llegó Brun para definir en el territorio de Chávez y de Silvera, con los dos ausentes, apareció Brun soltándose desde el medio, el pelotazo perfecto de Pérez, la definición de Brun, descuenta Banfield, se pone a uno de empate, en 40, gana defensa ahora, pero por 2 a 1, Brun llegó para definir. Muy buen pase de Pérez, qué bien Brun le gana la posición, lo agarra mal parado por primera vez en el partido, a defensa, una gran definición, los dos que tenía que aparecer para marcar, para sostener la defensa de Banfield, son los que lo salvan en el ataque, gran definición de Brun, como lo gritó Mariotto, descontó Banfield, defensa gana 2 a 1, ahora la cosa está mucho más real, pero una gran definición de este señor para cambiar la historia cuando defensa era patronizoso a Kei. Por la parte para For сцен, ahora dentro de la área, está ahí For either la izquierda, ¡Batee a untingo! ¡GOL! 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 Internacional llegará con Forlán número 7. Ahora funcionó el ataque de Internacional. Forlán recibió, cortó un jugador adversario que era Alex Tennis, bateó con la perna cañota en la su primera bola. Buena jugada en la partida, le colocó la bola a la red y hizo una pelea mayor. Del 2 a 1. Me hubiera gustado ver la jugada del penal, porque cada vez que hay dudas, es bueno aclararlas, pero lo cierto es que Ferreira convierte. Fue lamentablemente una jugada de Meleán, cerrando en la marca una jugada que no habría afectado si no va la marca a él, porque ya había perdido la referencia de gol. El equipo nigeriano pero sin saber cómo hacerlo, lo hacía simplemente porque carecía ya de físico para poder responder. Y acá llega el segundo gol. Nuevamente Fernández, luego intenta la jugada individual, logra quitar a medias los jugadores nigerianos, le queda la pelota servida a Guastavino, que controla de pierna derecha y aprovecha que el arquero ya había achicado, acá lo vemos, ya había achicado para Fernández, entonces ya está mal ubicado, aprovecha eso Guastavino para marcar el segundo gol del partido con el que Universitario ha vencido hoy en la noche crema.